La astronomía de la huerta, pero también en este mitazo, en esta mitad de semana vamos a disfrutar de la música. Nos la traen desde Piloña. Juan Luis Mas, buenas tardes. No sé la verdad que eres tú. Hoy tengo directo en Conexión. Hoy tengo directo en Piloña, en la Escuela de la Blanur. Y lo vamos a pasar de escándalo en Conexión. ¡Dale, Sancho! En un ratito os lo cuento todo. Aquí en Conexión Asturias, con la Escuela de Música de la Blanur. Bueno, que no ha sido una rockstar, cuidado. Nos vemos ahora. Un poco de hielo para los dedos. En décadas de existencia, casi 200 alumnos. Estos son números, pero después, detrás de ello, hay mucho trabajo también. Hay muchas notas, hay mucho esfuerzo. Además, en un consejo, Piloña, que nos gusta acudir porque desestacionaliza mucho todas sus actividades. Juan Luis, hablamos mucho de la Blana, y de la Blana coge el nombre en una escuela de música donde nos has dejado, a mí sin voz y sin habla, al principio del programa. ¿Eras tú el que tocabas la guitarra? Era yo, era yo, querido Marco. Verdadera, era maravilla. Y la verdad es que yo iba seleccionando los instrumentos en función de con cuál se ligaba más, pero lo cierto es que me dijeron, con el micro, con el micro se liga mucho. Y te digo que es toda una leyenda urbana. Pero vamos a lo de la música. Venga. Estamos en la escuela de música El Hablanu, en donde me han dicho, aquí tengo a Miriam, a su directora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tú ya sabes que los reporteros empezamos a hablar porque nos sacan ahí el tema de la música. Y yo creo que a quien más, quien menos, a lo largo de su vida, le ha caído un instrumento en las manos. Y bueno, pues hay gente que ha ido progresando, otros que lo hemos ido dejando por otros instrumentos no menos interesantes. Pero aquí me han dicho que se acercan casi a los 200 los alumnos que participan en esta escuela. Sí, la verdad es que tenemos muchísima suerte, tenemos una respuesta increíble. Tenemos alumnos de todas las edades, desde neninos de tres años hasta los 99. Eso es precioso porque, claro, aquí hay un intercambio generacional muy grande. Importante, sí. Y no hay edad para la música. No, es que no la hay. Y el que, como tú decías, al que le cayó un instrumento en sus manos a lo largo de su vida, siempre va a tener un recurso al que acudir. La música es vida y es felicidad. En todo caso, Miriam, para un consejo como Piloña, que estéis casi cerca de los 200 alumnos en esta Casa de la Música, en esta escuela, es importantísimo, teniendo en cuenta que en otros sitios, bueno, pues para conseguir ese volumen de alumnos estamos hablando de poblaciones muy grandes. Esto es un éxito también, ¿no? Sí, es un éxito y creo que va en función a la filosofía que tiene la escuela, ¿no? La escuela siempre pretende ser una parte viva del pueblo, participativa en todo lo que hay en la villa y la escuela se deja ver, se deja ver y se deja querer. Y aquí cualquier instrumento es posible, ¿no? Bueno. Bueno, a ver, dentro del planning que vosotros manejáis. Nosotros tenemos, y la verdad es que tenemos una amplia variedad de instrumentos para acoger, tenemos la suerte que en el municipio, pues eso, hay muchas formaciones musicales, aparte de la escuela. Hay un coro de adultos, un coro de niños, hay una banda de música y todo eso, pues bueno, refuerza un poco ese interés por la música colectiva, ¿no? Oye, Miriam, de verdad, enhorabuena porque me parece que es realmente maravilloso. Voy a saludar, si me permites, aquí a, mira, y aquí estamos viéndole, aquí a Cristian, que me ha robado la guitarra. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estaba Marco alucinado, ¿eh? Con los cuatro acordes que yo recuerdo de mis tiempos mozos, ¿eh? Como para no. Que si me apunto aquí, vamos, en un tiempo haces de mí el guitarrista que nunca fui. Con esos acordes se grabaron los discos más famosos. ¿Ah, sí? No se te olvide. ¿Te das cuenta? Pues para que veas que, bueno, yo sé que la guitarra es un instrumento muy goloso. Sé que hay muchos alumnos que se han apuntado y otros que están a punto de apuntarse o que desearían apuntarse. Realmente, bueno, el reclamo musical es bueno, ¿no? Que esto... Muy bueno, muy bueno. Es lo importante. Hay mucha juventud que se anima a aprender un instrumento, cosa que es buena a pesar de que hoy en día ya los toquen las máquinas. Ya. Y nosotros encantadísimos de, bueno, de facilitar la enseñanza de tocar un instrumento musical y de poder compartirlo con el resto de los alumnos. Oye, cuando un chaval deja la PlayStation en casa y viene aquí a tocar la guitarra, es que la humanidad no está perdida, ¿eh? No está perdida. No todo está perdido. No está perdida. Bueno... Y sobre todo cuando viene a tocarla con sus compañeros. Eso es, eso es. Claro, sí, porque aquí uno viene a tocar, pero a aprender un instrumento, pero también a socializar y a relacionarse. Eso es muy bonito, Cristian. Sí, señor. Bueno, Rubén, te veo ahí en el cajón flamenco. Bueno, le comentaba yo, Rubén, antes off the record, que una vez yo me compré uno de estos y a la media hora lo tuve que devolver a la tienda porque dije yo esto no lo puedo tener en casa. Mejor sitio que esto para ensayar, ninguno. Sí, sí, al final la percusión, perdón, batería y demás, son instrumentos que... Que necesitan un poquito ir en un espacio especial, ¿no? Una casina en el monte y... Bueno, eso es como la gaita, ¿no? Como quien dice que para ensayar a veces también es un poco complicado según dónde vivas. Bueno, os voy a pedir un favor. Nos queda un minutín y medio escaso. Estabais antes ensayando un tema que me sonaba a Coldplay. Yo creo que qué mejor manera de finalizar esta conexión de con todos estos alumnos que tenemos por aquí. Bueno, Cristian, a ver, tenemos al piano. A Gabriela. A Gabriela. Aquí a la lira. A Juan. A Juan. Iván, Iván, perdón. Ah, que son hermanos, ah, fantástico. Todo queda en casa. Todo queda en casa. Y ahí al fondo en la batería... A Juan. Juan, vale, pues con ellos y con los profes, venga, vamos a tocar ese tema de Coldplay para que veáis lo bien que suena y seguro que más de uno que lo vea en casa va a decir ¡Ay, pues yo me quiero apuntar, yo me quiero apuntar! Así que venga, temazo de Coldplay en directo para Conexión Asturias. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Suena en directo. En la Escuela de Música del Ablano de Piloña, Piloña, en Fiestu, donde hoy Juan Luis Más está visitando una escuela de música con casi 200 miembros y donde suena muy bien, Juan Luis, y eso es fruto del trabajo, sin duda. Bueno, del trabajo y de la afición, porque muchas de estas personas, bueno, los más pequeños quién sabe con qué ánimo, quizá alguno llegue a ser un profesional de la música, pero la mayor parte, sobre todo con los que estamos compartiendo la tarde, vienen por hobby, por afición a la música y eso también es maravilloso. Y decíamos que la música no tiene edad, lo comentábamos, ¿verdad, Miriam, en la anterior conexión? Claro, habrá mucha gente que ahora nos esté viendo y diga, parece como que me está apeteciendo apuntarme. Y claro, no sabe cómo localizaros. Bueno, tenemos un Facebook muy activo, la escuela tiene un Facebook muy activo, allí está nuestro número de teléfono y después estamos aquí los cinco días de la semana, si no es un profesor es otro. Bueno, pueden acercarse aquí a la escuela o llamarnos por teléfono sin ningún problema. Bueno, yo veo que aquí las horas están muy bien aprovechadas, que cada rato viene un alumno nuevo, esto es muy bueno también para la imagen que proyectáis en la escuela y bueno, da gusto ver un poco cómo aquí todo fluye la música en esta casa de la música, nunca mejor dicho. Bueno, voy a preguntar por aquí, se me ha ido tu nombre ahora. Begoña. Begoña, para que veas tú cómo ando yo también de la cabeza. ¿Tú cuánto tiempo llevas con el clarinete? Cuatro años. Cuatro años y te apuntaste un poco así como quien no quiere la cosa. Sí, porque siempre me gustó mucho y estaba pasando mucha gana y no me atrevía, me daba vergüenza empezar tan mayor hasta que me decidí y ahora estoy feliz. Begoña, en esta vida no se puede pasar gana de nada. Ya. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hazlo y listo. Sí me pesa no haber venido primero. Bueno, y a mí me está pesando no apuntarme ya, también te lo voy a decir. Bueno, veo que tenéis por ahí un temita preparado, pero antes voy a saludar aquí a Boris, al profesor. ¿Qué tal, Boris? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿son buenas alumnas? Sí, son magníficas las mejores. Bueno, me han dicho que, bueno, aparte de venir a clase, ellas forman parte de la banda de música. De la banda, sí. Uno de los objetivos que tenemos siempre es que los alumnos puedan también formar parte de la banda y así puedan disfrutar mucho más, no solamente en una clase individual, sino también en el colectivo. Bueno, esto del clarinete fácil no es, también te voy a decir. Es un instrumento bastante complicado. De hecho, yo también doy clases aquí de saxofón, pero el clarinete tiene su particularidad, claro. Bueno, el saxofón también tiene muchos adeptos, ¿eh? Sí, sí, muchísimos. Es un instrumento que de un tiempo a esta parte siempre ha estado de moda, pero de un tiempo a esta parte no sé por qué. Es muy popular, sobre todo porque te sirve también para tocar otros tipos de música más modernas y eso. Bueno, hablábamos antes de los conciertos grandes que hubo aquí en Asturias. Bueno, hablando de saxofones, bueno, a mí me viene la Street Band a la cabeza y claro, todo el mundo quisiera ser parte de esa banda. Claro, claro, todo el mundo. Entonces, muchos que se acercan precisamente es por eso, porque escuchan música popular y dicen, yo quiero también saxofón o quiero esto y entonces aquí lo ofrecemos para todos. Bueno, esto puede ser un buen semillero de jazz también, ¿eh? También, 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 ojalá. Bueno, vamos a ver si la cosa va cuajando y, bueno, tenemos un tema por ahí preparado. Alumnos, más o menos, ¿tú cuántos tendrás en total? Este año tengo seis alumnos, de unos muy pequeñitos, que tendrá nueve, diez años, hasta algunos mayores. Bueno, eso es maravilloso, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, el arco de edad ese es impresionante. Es para todas las edades, como dicen, hasta los noventa y nueve años. Me parece fantástico. Bueno, pues entonces eso refuerza lo que venimos comentando, que no hay edad para la música. Exactamente. Y que solamente hace falta buena voluntad y disfrutar de esto como un hobby, ¿no? Eso es, sobre todo voluntad, tener las ganas de hacer música y compartirla con los demás. Vale, Boris. Bueno, pues entonces, vamos a interpretar ese tema que tenéis ahí preparado y con esto ya nosotros nos vamos a despedir. Es un tema que seguramente vais a conocer, dejaros llevar por la música y lo que comentaba Miriam. Si de verdad os apetece, estáis por aquí, por el entorno de Piloña, que sepáis que aquí os están esperando con los brazos abiertos. Así que cuando quieras, maestro, adelante. ¡Gracias! 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 Música de viento con evocación cinematográfica.